¿Qué pasa con Yadira Carrillo? Por presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Siempre procurando seguir las medidas que recomienda la Secretaría de Salud, la actriz fue captada portando un cubrebocas, además de lentes oscuros afuera del reclusorio. Yadira Carrillo comentó con el programa Suelta la Sopa sobre la posibilidad de que su esposo Juan Collado pueda salir de la cárcel. Ahora que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shambam, dijo que algunos presos de la tercera edad y mujeres embarazadas tendrían una pre-liberación para evitar su contagio. Carrillo expresó, Me parece tan sabio, lo aplaudo tanto. Hay que pedir siempre por todos, aunque no sean nuestros familiares, porque todos somos uno solo. Ante la oportunidad de que su esposo sea un candidato para ser pre-liberado, la empresaria aceptó que por ahora desconoce si los abogados realizarán dicho trámite, pero que a ella le gusta la iniciativa, porque busca preservar la vida de Juan Collado, al igual que los demás reos. Acerca de esto, ella mencionó, La verdad no sé eso, no sé si solicitarán la amnistía, eso solo lo saben los abogados. Juan y yo no hablamos de ese tema, pero vamos a esperar que sea lo mejor para todos. En cuanto a su salud, él es diabético, tiene problemas de corazón, de pulmón, asma... Al ser cuestionada sobre si a su marido le han hecho la prueba acerca de este malestar que ha estado afectando a todo el mundo, Yadira lo negó, pero sí compartió las medidas de seguridad que ella debe llevar cuando lo visita. Carrillo mencionó, No sabemos si van a ser las pruebas, ahorita no se han hecho, estamos encerrados, y así como me ven, así entro y así salgo, llego a desinfectarme y todo. Lamentablemente los casos positivos de este padecimiento van en aumento, por lo que toda la ciudadanía, al igual que las celebridades, están tomando todas las medidas necesarias para cuidarnos, Lo que no pinta nada bien, es para quienes deben de estar obligatoriamente en contacto con otras personas, en este caso los reclusos. Por eso Yadira Carrillo está tan preocupada por Juan Collado, porque a él no le queda otra opción, bueno, a él y a las demás personas que están en reclusorios, cárceles, y otros tipos de confinamiento. Como lo hemos visto durante todo este tiempo, Yadira Carrillo sigue al pie del cañón, apoyando a su esposo Juan Collado. A pesar de que él no ha sido declarado culpable, él tiene que atravesar todo el proceso de investigación tras las rejas, y su esposa siempre estará ahí para apoyarlo. Sin embargo, las preocupaciones de Yadira Carrillo continúan bastante latentes, y más ahora por este malestar, ya que su esposo pertenece al grupo de personas más vulnerables, ya que es un hombre de la tercera edad, con algunos otros padecimientos que lo sitúan en esta categoría. Y es que de igual manera, para el programa Suelta la Sopa, ella mencionó, sí, realmente estoy preocupada y muy angustiada por él. De igual manera, hasta la fecha, Yadira Carrillo confía en la inocencia de Juan Collado, y reitera que ella estará a su lado el tiempo que sea necesario, hasta que su defensa compruebe si es culpable o no. Y es que un juez le ordenó a Claudia Shambam, aplicar medidas cautelares, no solo al reclusorio en el que está Juan Collado, sino a los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México. Esto principalmente para prevenir el contagio sobre este malestar. Hasta la fecha, el gobierno de México, no ha dicho nada acerca de las medidas preventivas, que ya se están aplicando, para prevenir que ingrese este malestar a los penales. Como ya lo vimos con Yadira Carrillo, ella usa su cubrebocas, pero nada más. Eso ya es, digamos, obligatorio para todo el mundo. Pero algo que digan, ¿saben qué? O sea, si quieren ir a visitar a las personas que están en los penales, tienen que hacer esto, esto y esto. No lo han dicho. Por su parte, Claudia Shambam advirtió que solamente los jueces pueden decidir dar la libertad a este tipo de reos, ya que esto no le corresponde a la capital del país. Y es que, como ya lo comentamos, se está buscando que las reclusas embarazadas de la tercera edad, al igual que reclusos hombres de tercera edad, sobre todo aquellas con delitos menores y enfermedades, puedan ser las beneficiarias de estar fuera de prisión, al menos con una liberación anticipada. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que los abogados de Juan Collado luchen para que el abogado pueda salir del reclusorio? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.